Subtitulado por Jnkoil ¡Gente! 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 ¡Sí! ¡Están arriba de nosotros! ¡Estás conmigo! ¡Gracias! ¡Me ocupo subir el nivel a la Scorpion! ¡Gracias! 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 ¡Alguien enfrente! ¡Gracias! ¿Lo viste? ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para otro judío en la calle! ¡Bloqueado! ¡Gracias! 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 Me pega acá abajo. Yep. Bala, tío. También. Mochila 2, copa 1. Mochila 1. ¡Ey! ¿Gente? Sí. ¿Qué hago? El aire lo mete. Creí que yo le pedí más. Yo venía. Y no me dio ni ayuda. Uy, cacotere, me trajo. No te dio ayuda. Creí que no. Es que yo lo agarré cuando iba cayendo en el aire. Otro. Conmigo. Tras de la casa. A tu lado. No. Uy. Atrás, atrás. Me pegó. Ahí está detrás del árbol. Noqueado. Muerto. Me pegó ese jodido. Bastante. Pero me aparecía bot también. Está raro porque me había agarrado bastante. En la partida pasada también hubo manes que dispararon así. Si, lo hacen como rafaguitos. Si, lo hacen como rafaguitos. Quiero ver, escúchame, tengo. Un pick-up. Otro. ¡Gente conmigo! No escucho nada por el tren, pero había un paso. Antes de que comenzara a caminar. Maldito, el tren se vuelve todo el auto. Te dije. Te dije. No, no, pero no es a vos. No, no, no. Pero es aquí por el tren. Después del garaje. Ah, ya lo estoy viendo. Cerca mío ¿No se ha granado? Fui yo Lo vi, lo vi, lo vi Cado Alguien está disparando el ruido Pueden matarlo, matarlo, lo van a robar Hay otro ruido al lado Ahí está Hay otro ruido al lado Uh, ese bot, ese bot Está arriba de una piedra Muerto, muerto, lo maté Hay otro conmigo abajo, car ¿Quién el árbol? ¿O lo mataste vos? Lo noqueé, pero... ¿Noqueaste el árbol? ¿O mataste? Seguro que lo noqueaste Porque, mira, una pila Lo noqueé, pero no lo maté ¿Mantaste a mi noqueo? Ah, el tuyo... Uy ¿Qué pasó? ¿Cómo no se noqueó? Cuidado Es increíble Muerto, hay gente disparándome a la derecha Necesito una mochila Necesito una mochila ¡Hombre, aquí está, Oscar! Mirá, me sale de otro color Me sale en inglés Deciden disparando No, ya no Vámonos, 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 vámonos Vamos a podbosto Y están disparando con el M24 ahí abajo Fase 3 es esto En cuanto cierre No va a tronar Es que no salieron muchos jodidos ahí Como 5 eran ¡Ey! Uy ¿Vieron una kill? A vos ¿Me dieron una kill ahorita? Quedó noqueado ¿Era que estaba noqueado otro atrás? Noqueó Yo no sé Yo los noqueo Y como no me doy cuenta Es que ese que mataste Era el que yo había noqueado Sí, sí Ese sí lo terminé Me dieron la kill ahí Pero ese jodido no sé quién fue Yo había noqueado ese jodido Para ver a dónde Ya vamos a llegar a circo Tienes que curarte rapidito Hay una M24 cerca ahí Es fase 4 esto Pero no me está golpeando nada De la M24 está a la derecha En el agua No te imaginas por qué hice eso No entiendo El árbol Sigue ahí Atrás de mí, Oscar Atrás de mí ¿Cuál lo haría el agua este? Me están disparando a la derecha Un golpe que me peguen Me muero Este es un squad Me noquearon Si me bajo aquí no me pegan Si me bajo aquí no me pegan Vení, revime, revime, revime Rápido Está cerca Está a la olidad del río Ah, sí, aquí no Hay uno en el 10 río Allá a la izquierda Pero va corriendo El gol que estaba peleando Viene Cubrió la derecha El del río lo veo O el del río Como vamos, lo mejor Mejor corramos Noqueado Noqueado el del río Muerto el del río Somos dos a la derecha Problema es que tienen DMR Allá abajo Allá va el jodido Allá va el jodido al otro lado del río Me va a chingar Me escondí, me escondí Ahí está a la derecha Al orilla del río Hay otro jodido a la izquierda A la derecha En el agua En el agua Son dos Uno cerquita Uno cerquita Yo me estoy curando Está escapando este jodido El otro jodido está en el río Subiendo la montaña El otro ya se fue Allá va corriendo Lo veo Una carnava Antes de esa ¿A vos? Sí Uy, está detrás de vos Ya lo vi Le pegué Menos de tener que curar Ya no se va a asomar No Noqueado, noqueado Mira donde cae mi granada Eso jodido Cuesta que falle Noqueado Muertos todos Venite Nada, ya está ¿Tú por qué no avanzabaste? No, no pensé que se iba a cerrar No, vamos a freguer Estuviera revivido ¿Viene aún de atrás? ¿O no? Ya, pues Eso es ñola No pensé que se iba a cerrar Tan cerca No había un del mapa Creo que aún así no llegaba No, sigamos Si ya a ratito estoy culinando con esto ¿Qué te digo, papá? ¡Las hubo paz de estos squads! Pero están lejos Al otro lado de la fábrica de cemento De tal de la montaña Ahí están, mira Ya me vio ¿Qué te digo? Creo que sí Necesito círculo Si tengo círculo puedo ganar Si no Me vio, ¿verdad? No, no Ahora sí Están los dos, ¿viste? Sí Ahí está No hay caída Bloqueado Ahí se murió No No, cuando cayó de golpe No, 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 no se cayó El compañero se fue para la izquierda Qué excelente ese tiro Ya adiviné bien el movimiento El jodido Lo viste Si lo ves de cime Si lo ves de cime Usted viendo el de la derecha También Ay, ah, jodido Él es, no es un árbol Ah, no, no, no Viste, hay gente moviéndose Creo que lo revivió Murió, murió, murió Sí, no Ahorita se murió No, hasta ahorita se murió De la derecha, sí Sin círculo Muerto Ya está Ya está Encontré mi modo de juego, papá Qué mamá bestia ese Pero bueno 14 kills No te imaginás Los knives Que me hice en esta partida Pero es una locura Qué lindo, papá Este es mi modo de juego